Hoy como ya lo deben haber visto en el título, hoy vamos a cambiar a la tortuguita a un hábitat más amplio. Ya que la pecera pues ya no le queda tan amplia como antes, que antes le quedaba súper grande la pecera. Estos van a ser los materiales, necesitamos una cajilla como zona seca, dos cajillas para apoyar la tina y que no quiera en el suelo y una cegueta para cortar esta cajilla que va a ser la de la zona seca. Y por acá abajo tenemos un pasto falso con una maquinita que sirve para hacer hoyos que se calienta y una pinza pues para cortar el alambre que vamos a necesitar. En caso de que no posean o no tengan una maquinita como esta, pueden tener algo como una candela y un destornillador con un fósforo. ¿Y cómo funcionaría esto de la lámpara? Pues bueno, el destornillador lo vamos a poner por aquí y vamos a prender la lámpara, la lámpara quiero decir, la vela con los fósforos y con el destornillador lo calentamos y ya con esto caliente podemos hacer hoyitos. En este caso yo no necesito esto porque ya tengo esta maquinita con la que puedo hacer los hoyos. Ahora vamos a quitar toda la pecera. Bueno, ya quitamos la pecera y la mesa. Ahora solo toca armar y poner todo esto. Quiero que miren la tortuguita y quiero que miren lo que ha crecido porque cuando vino era del tamaño de un tapón de refrescos y miren cómo está hoy en día de grande. Quiero que miren cómo es por abajo también y fíjense que me he dado cuenta de algo. Que si yo le toco aquí, bueno ahorita no lo está haciendo, ahí está, miren qué enojada está, muerde. ¿Y qué me da a entender eso? Que cuando sea grande es muy probable que sea un poco agresiva. Y eso es lo que yo no quería, pero bueno, cada tortuga tiene su carácter. En este caso esta puede ser muy agresiva o quizás pacífica. Aquí pueden ver la comparación con mi mano. Bueno, ya llegamos a la parte donde hay que hacer la zona seca y los materiales que vamos a necesitar va a ser esta cegueta con la cual vamos a cortar por aquí y por acá para poder hacer la entrada en la zona seca. Y con este aparatito de aquí vamos a poder hacer los hoyos y este césped va a ser la manera de la que la tortuga pueda subirse. Y este va a ser el alambre con el que vamos a necesitar alambrear esto. Bueno, vamos a comenzar cortando por aquí y por acá. Porque esta parte de aquí va a ser la subidita que va a ir acá abajo donde la tortuga va a poder subirse. Ya cortamos el primer lado, el segundo lado. Ahora hay que cortar por aquí. Bueno, ya corté la parte de la cajilla y adicionar le hice estos hoyitos por donde va a ir el alambre. Tanto en la cajilla como en la cosa esta donde se va a subir la tortuguita que va a ir así. Obviamente donde van los hoyitos pues va a ir alambre para que esto se pueda sostener. Y también hay que ponerle el pasto falso. También vamos a necesitar un alicate como para poder cortar el alambre. Y vamos a cortar de estos pedacitos pequeños de alambre para que lo podamos ajustar aquí con estos hoyitos de por aquí. Bueno, ya la ajustamos de estos lados. Ahora lo que queda es que ajustarla desde aquí hasta acá para que quede levantada. Bueno, ya pusimos el primero, ahora nos queda el segundo. Bueno, ya pusimos el segundo. Bueno, ya pusimos la subidita. Ahora lo que falta es poner el pasto falso que va a ir encima de aquí. Tanto en la subidita y en la zona seca para que la tortuga se pueda subir. Y vamos a tomar las medidas y cortarlos con esta tijera. Bueno, ya le cortamos y ya le pusimos el césped a la zona seca. Así es como quedó. Y también llené la tina de agua y puse este palo que ya lo voy a cambiar porque es muy largo. Lo voy a cortar. Así es como quedó la zona seca y así es como quedó la tina. Lo siguiente sería poner la lámpara por aquí. Y así es como quedó la lámpara, la zona seca y su nuevo hábitat. De ahora ya es la hora de introducir a la tortuguita. Y este fue el resultado final. Así es como quedó a medida que pasen los días o mañana. Voy a arreglar el hábitat como por ejemplo cambiando esto, subiendo más un poco más el nivel del agua o etcétera cosas. Pero por hoy se va a quedar así el hábitat. Aquí tenemos a la tortuguita que ya es bastante grande y que se va a mudar a su nuevo hábitat. De esta tortuguita vamos a ver que sí es bastante grande. Y bueno, hasta aquí llegó el video. Espero que si les haya gustado dejen su like, su me gusta y suscríbanse al canal para apoyar más este hermoso canal de tortugas. Y ahora sí, nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Y ya está.